Nunca te olvides vida mía, tus ojos son mi destino Tu sonrisa es la esperanza, la huella de mi camino En tu mirada va mi noche, sangre de mis sentimientos Y en mi mente un pensamiento diciendo siempre te quiero No te olvides vida mía, vivo y muero por tu amor No te vayas en mi vida, siempre quiero estar con vos Nunca te olvides vida mía, yo siempre estaré a tu lado Porque siempre te he esperado vida mía, yo te amo Con lo profundo y lo sagrado de un beso y un juramento Con mi alma entre tus manos mi vida siempre te sueño Si entra en mi mente yo te tengo y en mi corazón te llevo En mi voz y mi silencio vida mía yo te encuentro En las noches y en tus sueños vive siempre esta canción En tu cuerpo y en tus besos Es eterno nuestro amor Nunca te olvides vida mía, yo siempre estaré a tu lado Porque siempre te he esperado vida mía, yo te amo